Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer para Contarlo. Hoy con alguien relacionado con el mundo del cine, con el de las redes sociales y con cosas que contarnos. Luis Endera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias. Hoy tenemos un libro muy interesante que vas a recomendarnos. Cuéntanos cuál es. Sí, pues mira, lo tengo aquí mismo. Es Firming. Se ve una ratita leyendo un libro ahí, que es muy interesante. Y es un libro que yo no conocía y lo vi comentar por Twitter, como qué gusto otra vez leerme el libro, no puedo parar de leerlo. Y estaba buscando un libro así, de esos que puedes releer varias veces, ¿no? Como tipo, no sé, yo tengo libros como El Guardian, ¿soy del centeno? ¿Cómo se llama? El Guardian. El Guardian entre el centeno, sí. Entre el centeno, exacto. Ya no me funciona la cabeza. De esos libros que puedes retomar cuando quieres, por el placer de cómo están escritos. Entonces lo compré de Sam Savage y me encantó. Está escrito de una manera que yo creo, no sé, con un arte especial y de esos que cuando terminas puedes empezar a leerlo otra vez solo por el disfrute de la literatura, de leer las palabras, de leer las frases, de leer ese disfrute puro porque la historia es muy sencillita, ahora si quieres te comento. Sí, sí que cuéntanos de qué va el libro, sí. Sí, el libro es un relato que cuenta una rata que se llama Firmin. Es todo, claro, un poco surrealista, ¿no? Porque ella te cuenta que, bueno, él, aunque es una rata que donde nació, que nació en la parte de arriba de una librería. Su madre era así un poco, bueno, especial y terminó allí. Y cuenta sus primeros años como pequeña rata en comparación con sus hermanos, que eso es interesante, como que lo ve muy simple, muy sin ganas de descubrir más cosas, sin ansias de saber y él está siempre con el ansia de saber más, ¿no? Entonces se da cuenta que comiendo libros, aparte que pasaba mucha hambre, pues va cogiendo conocimiento. Al principio se va comiendo los bordes porque, bueno, aprende a leer y todo. Esto es solo al principio, no hago spoilers. Y no, al principio se los comía enteros y después se va comiendo los bordes porque ya le da cosa comerse lo que es la letra y prefiere disfrutarlo. Y entonces, pues, también es un repaso sobre la literatura muy potente de, pues, que le gustaría a este hombre, a Sam Savage. Sí, porque he visto que es un libro que tiene, lo recomiendan para aquellos que son fans de la literatura, ¿no? Hay muchas referencias a libros, al mundo cultural, al entorno cultural alrededor de la novela, ¿no? Claro, claro. Hombre, yo creo que Firmin la rata es un alter ego de Sam Savage, evidentemente por todo el conocimiento y por sus ansias de escribir. Una característica que tiene es que no puede hablar. Entonces tiene esa frustración, que yo creo que es un poco metáfora, de que no poder hablar y tener que expresarse con gestos y tal, pero con todo lo que él va sabiendo. Y sí, Firmin ansía escribir un libro y dice, pues, si yo escribiría un libro, empezaría de tal manera como empieza a dar novela. Entonces hay montonas de referencias que se disfrutan mucho y de las cuales, pues, puedes ir saltando y luego ya conocer esos libros, claro. ¿Me contaste que lo estabas releyendo ahora o relativamente hace poco? Yo lo tengo siempre cerca y no me importa abrirlo por alguna de las reseñas que tengo y seguir leyendo ahí. No sé si te entendí que cuando hablábamos que, o te leí o recuerdo que me dijiste, estoy pensando mucho en él últimamente. ¿Puede ser? Bueno, sí, no. Me vino directamente a la cabeza porque leo mucho, tengo el Kindle, tengo, bueno, tengo muchos libros, ahí verás, aquí, un montón de libros, bueno, son varias cosas de amigos y tal. Pero este es de los que, si la gente me pregunta, respondo la primera con este libro. Y hay otros libros gigantes, ¿no? Mi libro favorito, por lo mejor te tendría que decir Cien años de soledad o algo así, ¿no? Pero como estos años me ha acompañado tanto, pues no puedo hacer otra cosa que recomendarlo. ¿Y qué crees que hay de firming de la rata, del alter ego de Sam Show Ash en ese sótano de la librería? ¿Qué crees que hay de firming en el prototipo de ser humano actual, de la persona actual del 2022? Desgraciadamente creo que no mucho. O sea, sí, hay una gente que lee, que se preocupa, que se informa y tal. Luego vemos a otra gente, no quiero entrar en política en eso, pero sí lo veo yo también por la calle, que no lee mucho, no se informa bien, todo hay que dárselo en pequeñas pastillas. Entonces, por eso me presumo de tener amigos, también me lo llevo buscando poco a poco, escritores y tal, porque, pues eso, pues aquellas sí son gente que, pues sí, un poco como firming, ¿no? Que quieren leer, tienen el ansia ese de saber, de mejorar, esa sensación que tenemos los que nos gusta la lectura de cuánto me queda por leer, ¿no? Hay una parte que es así. En general de la sociedad yo diría que no, pero afortunadamente sí hay una parte que todavía podemos reconocer en algunos amigos. Pero al mismo tiempo de ser un personaje con ganas de cultivarse y de crecer y demás, también es un personaje que está quizá como consecuencia de ese afán por adquirir conocimiento, por cultivarse y por leer y por conocer su entorno, al mismo tiempo como consecuencia de eso se ve aislado, se ve solo, ¿no? Totalmente. También es un poco una novela que uno de los temas principales, aparte de la literatura o esa intención que el autor puede tener de exponer sus ideas, sus pensamientos, sus deseos en el personaje, también es uno de los temas es la soledad, del aislamiento social, ya no solo propio, sino también un poco forzado porque quizá a veces esas personas que no se ven capaces de entrar en sociedad o que por su forma de ser se ven excluidos sin ser así, pero es una cosa que es interna que no sabes por qué, pero no te ves capaz de dar ese paso y al final te acabas aislando, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a Firmin, no sé si piensas igual. Sí, sí, totalmente. Claro, él es consciente de su conocimiento, ¿no? Y también es consciente de sus limitaciones físicas, por decirlo de alguna manera, que en otra persona puede ser complejo, tanto físicos como sociales o de distinta clase o lo que sea. Entonces, es verdad que eso genera su aislamiento, por otro lado. Él no está a gusto cuando sale a la calle, no le gusta mucho, aunque ansía en cierto modo y le provoca cierta envidia a esa gente que está andando por la calle, que él ve de vez en cuando y tal, pero su refugio, su literatura es más que eso. Es como que lo acepta diciendo, vale, yo no pertenezco a eso, pero tengo este mundo interior que me compensa a su manera, ¿no? Y sí es verdad que él conoce dos o tres personas, también con una, ¿cómo se puede decir? Obsesión sobre ellas, ¿no? Porque son de las pocas personas que conoce. Claro, está en dos, él vive encima de la librería esta y casi que está enamorado, ¿no? Del dueño de la librería, porque lo veo pues un tío que lee muchos libros, muy culto, y dice, este es como yo, ¿no? Y entonces eso es como que su círculo, luego conoce a otra persona también muy especial, su círculo es muy pequeño de esa gente que comparte esa pasión que tiene él. Y eso es verdad que sí nos puede pasar a algunos de, sí, todos tenemos nuestras amistades muy abiertas, ¿no? Pero los amigos cerrados esos con los que tú puedes sincerarte, hablar de tus proyectos, son muy, muy pocos, muy pocos. Yo creo que un poco por esa misma razón, ¿no? Por decir, vale, yo me puedo tomar unas cañas con la gente aquí del barrio y lo paso muy bien, pero no voy a hablar de lo mío porque no me van a entender, ¿sabes? Estás ahí un poco como, estás pero que no estás. Está una parte de ti social que queda bien y todo eso, pero no estás como cuando estás con dos o tres amigos, ya te digo, tengo la suerte de tener amigos escritores, que estás ahí al 100% con ellos, porque lo que te cuentan vas a entenderlo. No digo que seamos más listos ni más tontos, sino que vamos todos un poco por el mismo camino. Sí, eso yo creo que nos pasa a todos. Todos tenemos un círculo de amigos, a lo mejor, de cuando éramos más pequeños o en el instituto, que te haces amigo porque está en tu clase o al final por rocer. Pero luego llegas a la universidad, por ejemplo, que es un sitio donde convergemos todos con personas que tienen un interés muy similar al tuyo porque acabas, lógicamente, estás estudiando una cosa igual, ¿no? Y eso tiene un contexto a tu alrededor que ya te hace tener afinidad con ciertas personas. Y es cuando descubres, a lo mejor no es tu grupo de amigos de siempre, pero es un grupo con el que especialmente te sientes cómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, bueno, yo tuve la suerte, la mala suerte de estudiar en Inglaterra, con lo cual mis amigos de allí no los puedo ver normalmente. Pero hace poco, bueno, hace poco, volví a ver a uno, estoy hablando de hace veintitantos años que estudié yo allí, y la conexión era otra vez súper potente porque en la universidad, que es el sitio tan especial, donde te formas, donde te proyectas hacia el futuro, compartes todo, no te cortas a ese amigo, esos dos o tres amigos, de decirle en realidad que te gustaría hacer tus proyectos, aunque sean flipadas o lo que sea, lo comparten porque a lo mejor él te cuenta otra más flipada que la tuya, digo, en cualquier sea el sector, ¿no? Y ese tipo de conexión no lo puedes tener con otra gente. Yo ahora no de la universidad, pero yo salgo con los padres del colegio, que son muy buena gente y me divierto mucho con ellos y tal, pero claro, son de otro sector que no es el mío y no puedo estar al cien por cien, y tampoco debería estar al cien por cien con ellos porque tampoco, es como si ellos estuvieran hablando de sus cosas, de su trabajo y tal, porque yo tampoco lo entiendo. Entonces, nos vamos buscando esas amistades especiales que comparten con nosotros, ¿no? Y que por lo menos nos escuchan y intentan entendernos. ¿Es que estudiaste en Inglaterra, si se puede preguntar? Pues sí, sí, no, claro que sí. Imagen y sonido, una ingeniería técnica. ¿Ya tenías claro el mundo del cine, el audiovisual? Sí, sí. A ver, siempre tuve... Yo, al principio, más que... Claro, porque lo de la película, hacer una película, siempre lo tenía como un objetivo, pero sí el tema de la publicidad, por ejemplo, me gustaba mucho audiovisual y tal. Pero en España no me daba la nota para entrar en telecomunicaciones aquí, porque eran de ciencias puras que yo hice, y era un 7,8, ni de broma. Pero por circunstancias de la vida, en Inglaterra, terminé en Inglaterra, donde sí se podía, solo teniendo el COU, habiendo trabajado en el sector, bueno, y da igual. Entonces, en una universidad de Manchester, en el Salford, pude estudiar imagen y sonido, ingeniería técnica. Lo bueno, que allí... el tema técnico... O sea, bueno, los profesores, para empezar, eran gente de la industria, gente que había trabajado en la BBC, o en Granada Televisión, que es la televisión de allí de Manchester. Dice, el equipo era surrealista. O sea, el equipo técnico, yo cuando se lo contaba a un amigo que estaba estudiando en Madrid Teleco, o comunicación, no se lo creía. Digo, mira, hemos estado con esta cámara, Sony, con este editor. Y dices, ¿cómo? ¿Qué? Tenemos dos estudios de grabación de sonido, un estudio de MIDI, con todos los aparatos para hacer música y tal. Y los profesores con mucha sensibilidad, también hacíamos prácticas de vídeo. Entonces, aunque no era de cine, porque no era cine, era toda una cosa técnica, sí había ahí todos... Mis compañeros también, pues, todos, diciendo, todos eran artistas, pero sí con inquietudes artísticas, o música, o de imagen. Y algunos han terminado trabajando en televisión, otros en la industria de la música, o en la radio, también. Y es una formación que a mí me gustó mucho por... Lo primero, por estar allí en Manchester, en el 95-96, que fue un momento muy especial. Y como salir de un mundo cerrado que tenía aquí y ver, pues, ahí todo lo que se podría hacer. Que me imagino que en Madrid te puede pasar igual, en Barcelona. Pero mi cambio fue todavía mucho más radical. Claro, a Inglaterra. A Manchester. ¿Y cuándo es el primer momento en el que piensas en hacer una película o en empezar a luchar por dedicarte al cine? Pues, mira, es interesante. Por distintas cosas, al volver de Inglaterra, claro, como también tenía mucho conocimiento técnico, empecé a trabajar en cosas técnicas. Y muy bien, porque viajé y tal. Ya en cierto momento también me volví a Murcia. Aquí también estuve trabajando en una empresa de... Bueno, mi función era de marketing en redes sociales, en internet, etcétera, etcétera. Y ya ahí dije, pues, bueno, voy a hacer mi primer corto. Yo tenía mi trabajillo, mi sueldo y tal. Y fue hace no tanto. Fue que, si te digo 10 años, parece poco tiempo. O sea, mucho tiempo, pero en realidad es poco tiempo desde el primer corto. Porque cuando nosotros vemos que, oh, este director con 23 años ya ha hecho... Bueno, 23 años, pero es que a lo mejor su primer corto lo hizo con 16. O con 15. ¿Vale? Yo eso no lo había hecho. Por la razón que sea, no lo había hecho. Hasta que al final dije, venga, pues voy a hacer un corto. Entonces, pues sí, pues digamos que fue en el 2012, o no sé, estoy calculando los años, por un poco antes a lo mejor. Y me lié la manta a la cabeza. Y sí tenía claro que quería hacerlo en Madrid. Aunque yo ya estaba viviendo en Murcia, me fui a Madrid. Y mira, esto es curioso porque, claro, lo primero que necesitaba era actores. Tenía ya mi guión. Y digo, bueno, pues pongo un anuncio en la RESAT, ¿no? En la escuela de allí, de arte dramático. Típico anuncio de que se buscan actores y tal, que cual. Y fíjate cómo somos. Que esto lo he contado varias veces, pero es tremendo. O sea, yo fui en coche a Madrid solo para eso. Y ya me volvería, y luego volvería otra vez a hacer el corto. Yo fui a poner el cártel. Llego allí, llego con mis dos o tres carteles en la mano, con mi cinta fiso. Y cuando llego a la puerta, pasé de largo. O sea, no me atreví a entrar. Fíjate, qué curioso. Es como, algo que había planeado y tal, había una parte de mí como que lo, no sé si, ¿qué es? Cambiaste de idea, a lo mejor. No, no, era como que me daba vergüenza. Como que si, yo he sido muy tímido, y sigo siendo tímido, pero que yo me imaginaba poniendo el cartel y los actores mirándome, fíjate como una pesadilla, riéndose de mí, oh, mira esto, qué flipado. Fíjate qué tontería. Pero, pero yo creo que es un buen ejemplo de esas cosas que a veces no hacemos por el miedo al rechazo, por el que pasará, por el que dirán. Entonces, te juro que di la, o sea, pasé de largo, di una vuelta entera y me dije, coño Luis, que has venido a Madrid a por esto. Métete y pongo el cartel. Fíjate, luego todas las cosas que he hecho. Y entonces ya entré, puse el cartel, nadie me dijo nada, nadie se veía de mí, evidentemente, porque es una cosa normal y ya está. Entonces, pues nada, a partir de ahí, pues conocí a los actores y ya hice el primer corto. Que bueno, que es buena experiencia. Hay que hacer mínimo, mínimo, antes de una película, si alguien está escuchando esto y quiere hacer una película o empezar a escribir una película, fíjate lo que te digo, hacer tres o cuatro cortos mínimo. Suene como suene. Porque todos pensamos, oh, hago un corto ahí de puta madre y tal. No, no. Haces un corto de puta madre en el que vas a aprender un 20% de las cosas. En el siguiente, otro 20%. Y es así. Y se aprende muchísimo. Escribiendo, rodando, sobre todo editando. Y cuando lo ves al final, dices, joder, si hubiera hecho, si hubiera hecho lo otro. Pero los cortos son para eso. Para aprender. Que si lo llevas a un festival y dan un premio, mejor. Pero no va a pasar que con el primer corto ni con el segundo te digan, oye, dame un guión de una película. No. Eso es lo que pensamos ahí en plan que le pasó a una persona hace 40 años y esas cosas ya no pasan. Hay que hacer cortos para aprender. Y ese es mi consejo. Yo creo que en el mundo del arte ese es un mantra global, ¿no? Yo creo que nadie escribe, por ejemplo, una novela sin haber escrito antes un relato o un cuento o una novela cortita, ¿no? Al final... Y yo creo que todas las disciplinas al final, si no coges esa experiencia... Además, lo mencionabas tú antes, ¿no? El chico de 23 años que hace una película es porque con 16 se estaba haciendo cortos. Claro. Al final, hay que formarse, evidentemente, hay que estudiar, pero si quieres hacer algo, lo mejor es que lo tienes claro con 14, con 15, con 25, con 45 años es empezar, es echarte al camino y empezar y hasta ahí pues hasta donde te lleve, ¿no? Totalmente y una de las cosas que ya sí puedo dar ejemplo, ¿no? Antes pues a lo mejor te decía, bueno, pues tal, pero luego hablaremos un poco más de mi peli, ¿no? De Pirámiden, si quieres, pero de verdad es ponerse. Es que hay gente que dice es que no tengo dinero, es que no tengo tal, es que no tengo no sé cuánto, es que no tengo el tiempo y de verdad que no hay excusa, hombre, siempre te diré que haga dos o tres cortos antes, pero que si después de eso te hayan dado un premio o no te hayan dado un premio y tal, te quieres poner a hacer una peli, si lo planeas bien, evidentemente puedes hacer una peli, hombre, no vas a hacer Star Wars, ¿vale? Pero puedes hacer una peli muy interesante con los recursos que tú tengas a mano y si somos creativos pues se puede hacer y me imagino pues eso, pues escribiendo igual, duro escribir, pero bueno, pues empieza con relatos, empieza con todo y en cierto momento lánzate a la novela, la pasas a gente conocida y que te vayan diciendo y de todo se aprende, de todo se aprende. Bueno, no te he presentado porque quería un poco porque empezáramos hablando del libro, ¿no? Para seguir esa idea de leer para contarlo, empezamos hablando de leer y acabamos contando 40.000 cosas diferentes luego. Luis Endera es director de cine, tiene una película, Pirámiden y es un, es una persona cuya trayectoria profesional he seguido muy de, no muy de cerca, pero sí que la he seguido porque nos conocemos ya unos cuantos años y bueno, ya simplemente por el hecho de conocernos ya hace que le haya seguido y me llama mucho la atención tu caso, Luis, porque he visto pues en esa etapa anterior tuya que mencionabas antes y hasta llegar a filmar una película propia con ciertas dificultades y con ciertas, no dificultades, sino bueno, que ahora lo contarás tú si quieres hablamos pero no es una película rodada en el garaje de la casa de mi tía, no, es una película que tuviste que ir muy lejos a rodar con todo lo que eso conlleva y demás, entonces, si te parece, vamos a, cuéntanos, porque tienes una historia muy interesante, yo creo que mucha gente te conoce solo por el Twitter y por historias de la propia red social, pero yo quiero, quiero que nos cuentes la historia de Luis Endera, director, que es muy chula y es muy interesante y muy inspiradora seguro para mucha gente que tiene ganas, ya no de hacer cine, sino ganas de hacer algo o de crear, digamos, de trabajar su faceta artística y que no lo hace pues eso que hablabas tú antes, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo a tengo ya X edad y ya no es el momento porque no tengo 20 años o tengo 15 minutos al día y no tengo tiempo, no lo sé, al final cada uno tiene su propia historia, pero creo que tienes una historia muy inspiradora que puede servir para muchos, así que cuéntame o cuéntanos, Luis, cómo empieza este amor tuyo por el cine y cómo ha ido desarrollándose hasta que has conseguido rodar esa primera película. Vale, voy a intentar resumirlo, ¿vale? Bueno, a mí el cine me ha gustado desde siempre, siempre, desde pequeño y una vez, me acuerdo con 14 años de decirle a un primo mío yo quiero ser directo de cine que era tras ver un making of de Indiana Young en el Templo Maldito, pero bueno, y he visto mucho cine en el cine con mi padre también que me ponían las peliestas de televisión, bueno, desde siempre. Ya te he contado antes con el primer corto, ¿no? Hace 10 años y pico me pongo a hacerlo, lo hago, eso me lo pago yo, me pago las cámaras, me pago todo. Esos fueron tus primeros pinitos en el cine, ¿no? Sí, tu primera aproximación a hacer algo de ficción grabado fue ese corto. Exacto, antes había hecho vídeos de publicidad online, lo que sea, pero bueno, lo que es ficción eso fue lo primero. Y nada, el corto dura unos 20 minutos, está bien, está resultón, yo estoy orgulloso, pero claro, se le ven ciertas carencias o incluso ciertos excesos, porque a lo mejor no debería durar tanto, pero bueno, está bien. Y pues nada, me animo y hago otro corto al poco tiempo con uno de los actores, con Dion Córdoba, en el que estamos los dos solos. O sea, en el primer corto vino gente a ayudarme, pero poca, ¿no? Con las luces, con tal, y en este estábamos los dos solos. Era una casa y tal, yo con la cámara, él ahí, yo mismo puse las luces, y es uno de los cortos que más me gusta, se llama Despersona, Despersona. Si la gente lo quiere buscar, a mí me gusta mucho, porque es todo muy ambiente y si lo veis o si lo ves y luego ves Pirámiden, fíjate, que luego han pasado muchas cosas por en medio, pero hay cosas de ese corto que están también en Pirámide, pero no quiero hacer spoiler. Bueno, y yo ya lanzado, lanzado, porque me está muy animado, ah, sí, porque vi en, que empezó el tema este de los crowdfunding con la película Cosmonauta. Entonces, claro, el problema siempre es la financiación y tal. Digo, ostras, qué fácil, entre comillas, tú pones una campaña y lo sacas y tal. Y digo, pues ya está. Me había leído un libro de Enrique Lasso, un amigo que falleció hace poco, desde el infierno, me gustó mucho el terror y tal y digo, fíjate la locura y digo, venga, pues la peli lo hacemos con esto, hable con él, sí, tal. Y él me dijo, porque Enrique también trabaja en cosas de marketing y tal, dice, con dos cortos estás, se queda corto, nunca mejor dicho, dice, tienes que hacer otro, ¿vale? Y volviendo a Twitter, que es verdad que mi vida va muy alrededor de Twitter, él estaba, Enrique, hablando con Juan Gómez Jurado, precisamente, y no sé qué estaban hablando, ¿qué dice Juan Gómez Jurado, Enrique? Dice, pues yo tengo una idea para un corto que te cagas y tal, así literalmente. Y yo me meto en la conversación y le digo, te lo hago. O sea, digo, Juan Gómez Jurado, aquí no puedo fallar. Me sigue, me tardó en contestarme un email, pero dos o tres semanas y yo, tal, y al final me cuenta la idea, tres líneas, y, ya, ¿sabes qué estás hablando? Me dice él, hablando con Manel Loureiro y tuvimos esta idea de un corto. Digo, venga, pues déjame que yo te voy a hacer un guión, lo desarrollo, te digo que él me mandó, pues nada, cuatro líneas. Y entonces, pues nos pusimos en Twitter, claro, Juan también haciendo retuits, dando el follón un poco para hacer un corto que se llamaba Llame Ahora. Y a mitad de hacer eso, ahí pedimos gente voluntaria que viniera, ahí ha sido cuanto más gente he tenido trabajando para mí, para luces, para maquillaje, que teníamos tres de maquillaje, cuatro de luces, dos de sonido, bueno, eso para mí es una superproducción. Y a mitad de ese proceso, antes de hacerlo, me dijo, ¿qué te parece? Porque es un diablo y tal que aparece en una tienda de, una tienda de teletienda de por la noche y es un diablo que hace una oferta a una persona. Dice, ¿qué te parece Carlos Barden? Y yo, hostia, yo flipando, hostia, Carlos Barden, para diablo, dijo, ¿qué quieres que te diga? O sea, genial. Ahí, no sé si ahí me acababan, sí, era la época de la crisis y tal y un poco después de la crisis también, yo trabajo en una empresa, bueno, que da igual, que nos hicieron un ere que nos echaron a toda la calle y con ese un poco de dinero pues pague ese corto y llame ahora, que es un corto ahí para mi gusto, te puede gustar o no, pero perfecto, quiero decir, los actores están súper bien, la historia es tú, 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 ocho minutos, boom, y al final, tu sorpresa, tal, y la gente se le gusta mucho y a mí me valió mucho también para trabajar con más gente y con Carlos Barden que impresiona mucho, impresiona de verdad, porque, ¿eh, impresiona? Sí, impresiona, porque corregir a Carlos Barden es decir, Carlos, puedes repetir, ¿por qué? No, pero bueno, es un súper profesional y te lo haces, ah, sí, sí, vale, no hay problema, y entonces con ese corto ya hicimos la campaña para desde el infierno que costó muchísimo trabajo, tuvimos que hacer dos campañas seguidas, la primera no salió y tuvimos que hacer dos campañas, tuve 70 días de campaña, tú sabes lo que es 70 días de crowdfunding, boom, 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 y bueno, sacamos el dinero al final y ahora que lo pienso es una peli que está muy bien también, a la gente que le ha gustado y tal, con quizás demasiados actores, fíjate lo que te digo, que a lo mejor hay que empezar con algo más reducido, ¿vale? Aún así, yo estoy contentísimo con toda la peli, pero a lo mejor tenía que haber elegido un proyecto con menos gente, no sé, por poder centrarme en otras cosas, aún así, no estoy diciendo ni que esté bien ni mal, simplemente que, 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 que bueno, pero la peli funciona muy bien, desde el infierno que era la, era la novela de Enrique Lasso, ¿no? De Enrique Lasso, sí, 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 no, y a él también le gustó mucho y la pusimos en Madrid, a los mecenas también le gustó mucho, Enrique fue uno de los primeros, yo me acuerdo mucho de Enrique porque fue uno de los primeros autores autopublicados de España que de verdad tuvo mucho éxito, yo creo que fue, no sé si fue el primero, pero fue de los primeros que abrió el camino a un sector dentro del, del sector editorial, que es el de los escritores autopublicados y yo creo que en España fue de los primeros. Sí, sí, completamente de acuerdo y sí, Enrique sabía mucho también, bueno, no solo de escribir, a ver, yo soy amigo de Enrique desde niños, éramos vecinos, esto es curioso, y él desde pequeño ya escribía y se dejó con buenas notas para escribir, o sea que sí que es un, luego volvió y lo terminó, pero eso fue un escándalo ahí en el barrio que no te pueden imaginar y sí, es verdad, Enrique siempre estaba en la vanguardia de un poco de la tecnología del marketing y tal y vio claro lo de Amazon y la autopublicación y fue fenomenal, fenomenal, la verdad, muy bien, muy bien y pues bueno, pues por distintas razones al final, pues la peli, bueno, ya sabes que falleció y eso y está un poco ahí en el limbo, tendré que retomarlo con su hija o con lo que sea, decirle, oye, un día pues tenemos que poner esta peli en algún sitio y tal y ahí está, la peli está hecha y yo creo que es bastante interesante. Y a partir de ahí, una vez que acabáis el proyecto desde el infierno y bueno, fallece Enrique y demás, ¿cuál es el siguiente paso? La siguiente fue Desiertos, entonces ya dije, digo bueno, voy a hacer algo más controlado, no más controlado, sino, porque es verdad que desde el infierno también fue gente de dos cámaras para las luces, lo mismo, o sea, hay un equipo bastante extenso y digo, pero bueno, me apetece hacer algo más, más de autor, ¿no? a lo mejor. Sí, sí, algo, sí. Más tuyo. Y que se podía, porque, a ver, es que cuando decimos el de luces, el de sonido, el de la cámara, el del micro, es que, bueno, si estás en exteriores, luces hacen falta pocas, se pueden poner, pero si no las pones pues tampoco pasa nada. Y esto puedo discutirlo con quien quiera. Quiere decir que a veces la gente dice, no, es que aunque estés en exterior necesitan luces. Pues no, porque en Breaking Bad cuando están en el desierto te digo yo que no tienen luces, tienen la luz del sol y se nota como están quemadísimos las caras y todo eso. Pero bueno, y entonces pues nada, pues un desierto y tenía una idea que hablé con, con Antonio, si no me acuerdo ahora el apellido, bueno, me iré acordando. Y desarrolló el guión un poco entre los dos y tal y es pues eso, una pareja que se va al desierto y a ver qué pasa. En cierto momento aparece un personaje extraño y tal y desierto funciona como un tiro. O sea, te lo digo en serio, es un, es una peli evidentemente muy independiente pero que funciona perfectamente. Además, en los estrenos y todo, incluso online, a la gente le impacta porque, porque es una cosa que tiene, es que no lo quiero decir, pero cierta parte que impacta mucho es que nunca quiero hacer spoiler. Y ahí está. ¿Qué pasa con desierto? Fíjate que curioso, que yo tenía la cosa de que se me había quedado corta, yo se me ha quedado corta, un minuto 15, esto es una mierda, esto la gente no va a querer, tal y que cual. Y en eso, que hago, que no lo hago, aparece la idea de pirámide. De hecho, me dijo el actor de desierto, Frank, que yo ahí ya le dije que la siguiente era en el Polo Norte. Digo, ya verás como la siguiente en el Polo Norte. Y yo ya tenía la idea de pirámide. Y entonces ahora, que eso lo vi en un, nos pasa ya muchos años, en un programa de televisión, si es que esto, a veces me dan ganas, yo le digo, mira cuánto tiempo, espero que compense. Pero bueno, parece que sí. Lo vi en un programa de televisión de estos de Calleja, que estaban en, eso, en Pirámide, que es una ciudad rusa abandonada, en el Polo Norte, literalmente, y yo dije, ostras, qué chulo. Y digo, esto voy a pensar algo, entonces empecé a pensar la historia. Hicimos un crowdfunding para hacer el corto con la idea, esta vez sí, digo, mira, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer primero un corto, un dossier bien hecho, un dossier profesional, que lo hice con un diseñador gráfico, y lo mandamos a las productoras, es que no fallamos, seguro, una ciudad en el Polo Norte, un thriller, tal, ya te he hecho un corto para que veas que se puede ir, el corto en sí está chulo, pero bueno, es una especie de adelanto. Y lo mandé a varios sitios y a ver, no es culpa de nadie, los tiempos del cine son muy largos, son muy extensos y el tío te puede decir, me parece muy bien, pero es que para este año, no tengo, hasta entre tres años no puedo hablar contigo, pero no porque, por nada, sino porque ya tengo mi planificación hecha, claro. Y entonces entramos en otra característica mía que es la paranoia. O sea, mi mujer sí, y a ver, yo no soy paranoico de diagnóstico paranoico, pero dice mi mujer que tengo rasgos paranoicos. ¿Qué quiere decir? Que yo pienso que lo van a hacer ya alguien. Y yo digo, joder, vamos ya porque no hay una película hecha allí. Y yo tengo que hacerla yo porque si no alguien se va a adelantar y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, pues nada, digo yo mismo, pues al año siguiente hago un crowdfunding que no salió otra vez y después hago otro segundo crowdfunding y ya voy a rodar. Eso en 2019. Y ya rodamos la película, la parte de Pirámiden, luego cuando volvimos rodamos unos interiores aquí en España y hicimos de pequeño... Vamos al momento del rodaje porque es muy interesante cómo hacéis para viajar a Rusia primero, a una ciudad abandonada rusa del polo norte para trasladar el material. Claro. Cuéntame un poco cómo lo hacéis porque es interesante. Es que no se puede... O sea, se puede llevar lo que tú puedes llevar. Es que esa es la cosa. O sea, sí, si lo planificarás de una manera muchísimo más costosa, solo me imagino que tú alquilaras un barco... A ver, no sé exactamente... ¿Cuántas personas ibais para empezar? Cuatro. Cuatro personas. Los tres actores... En avión, cuatro maletas a lo mejor. Exacto. Los tres actores y yo. Las dos actrices, el actor y yo, y punto. Porque la otra opción es alquilar un barco que vaya directamente allí. No el ferry, sino otra cosa. O sea, eso es impensable. Impensable. Es que hasta los que van de National Geographic a hacer un reportaje allí, se llevan ellos las cosas. Tú no te puedes llevar una grúa grande ni nada. Entonces, sí, todo lo llevamos nosotros, claro. Y que lleváis una cámara, un trípode, un soporte, unas lucecitas. Mira. ¿Dónde está? Esta misma es. Esta misma es y me la pongo aquí. Claro, es que no se podía de otra manera. Entonces, volvemos a lo mismo. Pues sí, yo sé manejar la cámara, desde siempre la he usado yo. El micro, yo lo ponía en la cámara y se oye bien. La peli se oye perfectamente. Y luces, pues también, en el momento que, a ver la luz allí es acojonante. Y en algunos interiores es que no hacía ni falta. Bueno, y solo una vez que hay un sitio, y es que tampoco se queda corta la luz. Es un sitio que no conocíamos, no lo digo, porque eso sí que sería un super spoiler, no lo conocíamos y tuvimos que improvisar la escena. Y ahí con los dos focos se quedaba un poco corto, pero también le daba una sensación muy chula así de oscuridad. O sea que, pues nada, pues con eso rodamos todo. ¿Y a cuánta distancia está la ciudad de la siguiente más donde podáis hospedaros? No, no, te explico. A ver, estos son, para que te hagas una idea, si esto es Noruega y Suecia, desde Oslo, volando hacia el norte son tres horas y se llega a unas islas que se llaman Islas Svalbard, que después de esas islas ya no hay nada, ya es el polo norte que es hielo, que no hay nada. Entonces, esas islas, aunque son de propiedad noruega ahora, Pirámiden fue fundada por los rusos. Allí hay un hotel que se remodeló de antes sería otra cosa, serían casas de, bueno, y hay un hotel donde te puedes quedar tranquilamente, está bien. Y poco más, todo lo demás está abandonado. Es verdad que ahora están haciendo un esfuerzo para hacerlo más turístico y todo eso, pero bueno, en el hotel se puede estar, claro. Y eso, pues el reto es llevarte allí todo para poder grabar y que salga bien. Y salió bien. Y salió bien. Muy bien. Muy bien, porque, y esto sí que, como decías tú, para animar a la gente, la peli, ya te digo, es que soy yo y los tres que están ahí y los actores. A ver, a veces una de las actrices tiene que estar con la luz detrás de mí, es lo que te digo, haciendo de foco y no pasa nada. O lo otro tenía que estar ayudándome y tal, pero igual, me llevé gente capaz. Pero la peli, y es verdad que la he pasado por internet a gente en plan oculto y tal, pero ya la pusimos hace tres semanas, ya creo, aquí en la filmoteca en Murcia, en el cine y gustó muchísimo, mucho más de lo que yo me esperaba que gustara porque yo soy el principal crítico, ¿no? Y yo ya pues pierdo la referencia evidentemente de lo que veo. Digo, sí, está bien, está decente, pero yo no sé ya lo que es ver la peli por primera vez, evidentemente. Y a la gente le encantó, le encantó y le gustó mucho. Y tampoco es lo mismo el ojo tuyo que ya pues lo tienes aparte de todo el entrenamiento que llevas de toda tu trayectoria trabajando con películas, pues lógicamente habrás visto la película ¿cuántas veces? 500, 537. Sí. Al final, claro, le vas, tienes un ojo que los que la vemos por primera vez, pues no observamos ciertas cosas, es lógico, ¿no? Lo que pasa yo creo que en todas las facetas artísticas. Y eso, mira, y otra vez, para la gente que está empezando con las cosas, eso te echa muchísimo para atrás porque hay un momento en que tú pierdes la referencia y tanto si es algo que has escrito o algo que has hecho en plan vídeo o lo que sea, la inseguridad es absoluta porque alguien técnico, si yo le paso la peli a alguien que trabaje en esto, a algún editor o a alguien que trabaje en color o en sonido, me va a sacar fallo. Lógicamente, escucha, yo las series de Netflix le saco fallos. No fallos de decir qué mal, sino por qué no han hecho esto de esta manera o por qué tal o de sonido. Pero te lo sacan con todo el cariño del mundo. Oye, lleva cuidado que en el minuto 18 te has quedado con esto. Ah, vale, la solución. Tal, tal, tal. Y hay un momento en que ya casi nadie te pasa fallos y dices, bueno, ya creo que está. Pero hasta llegar ahí te ha generado mucha inseguridad porque ya no están hablando de la peli, ya no están hablando de la historia, sino de temas técnicos. Y eso nos puede pasar con un libro. Oye, mira, está de puta madre, pero mira la página 20 que tienes una rata y tú... Sí, te quedas con el error, ¿no? Además, psicológicamente, si no sabes muy bien discernir, claro, te quedas con el error pequeño y no con el global que está bien. No, no, yo te puedo decir, es el mejor libro que me he leído en mi vida, pero tienes una rata en la página tal y tu cerebro lo equipara. No, no, es que somos así. Es que parece que somos muy listos, pero en general no lo somos. O sea, no, no, de verdad que es muy distinto. Es como, oye, ¿te parece guapo? Sí, pero yo qué sé, pues tiene una verruga en la frente. O sea, yo qué sé, lo equiparamos y eso tenemos que llevar mucho cuidado todos porque nos pueden minar el ánimo a la hora de enseñar nuestras cosas y de no cortarnos para hacerlo. Bueno, qué pasa, que la gente normal, quiero decir, el espectador normal o el lector normal no ve todo eso que la gente técnica o lo ve. Entiendo que eso da mucho gusto porque trae la película y disfruta de la película. Claro, si le das la vuelta a eso, hoy en día los creadores no voy a decir de contenido. Bueno, en este caso, sí, es contenido, pero es otra cosa. Los creadores tenéis un problema, pero una circunstancia que hace 20 años no existía que es que el espectador o la persona que consume vuestro arte puede ir a internet a dar su opinión y claro, a veces, muchas veces la opinión no es me ha gustado mucho, ya está. No, es me ha gustado mucho, pero la actriz no me gusta por esto y la luz de no sé dónde tal y me aburrí en tal parte y tú como creador dices, joder, la actriz no sé qué, la luz no sé cuántos y tal, no te quedas con el me ha gustado mucho. No, y ese es el problema que, a ver, es un problema de cómo nos tomamos la crítica, no solo el hecho de que, porque al final todos, incluso tú y yo, tenemos derecho a expresar una opinión de algo que consumimos o cuando vamos a un restaurante a cenar y queremos dar nuestra opinión, pero no tenemos que tomárnoslo como algo tan malo, ¿no? Nos quedamos solo con el error y no nos quedamos con lo bueno que hay global. Por eso, es difícil, yo, te lo digo en serio, hasta que no la puse en la filmoteca, porque otras veces ya te digo, ya la había pasado yo directamente o eran mecenas que la ven con mucho cariño, pero en la filmoteca fue gente que yo no conocía, a lo mejor invitada por otro o lo que sea, ¿no? Hasta que esa gente que no me conocía de nada, nada más salir de la película, me dijo, hostia, me ha encantado, me parece como esta, como lo otro, como no sé qué. En ese momento, ya dije, la peli está bien. No digo ni que sea una obra de arte ni nada de eso, pero digo, la peli está bien. Habrá gente que le guste y que no le guste, pero la peli está bien. Hasta ese momento, te lo juro, no me hizo ese click de estar a gusto. Ahora, tú puedes verla y decir, ya Luis, la he visto y esta parte se te queda larga, es verdad que esta actriz o este actor está un poco flojo y yo digo, vale, entiendo que tal, pero en general sé que va a gustar. Es que es muy difícil. Sí, 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 entiendo perfectamente. Y llegar a ese punto está bien. Evidentemente, escuchando todo, yo le dije a la gente, oye, si os parece algo largo, todavía lo puedo cambiar y hay una cosita, ¿vale? Si eso no es un fallo, es una interpretación. También con mucho cuidado, con todo, porque si alguien nos dice una cosa y otros cinco no nos la dicen, a lo mejor no tienes que cambiarla, tampoco ir corriendo a cambiarla. Es decir, que si a alguien se le ha quedado largo un pasaje, digo, de una peli o de un libro, claro, claro. Y diez personas no te dicen eso, cuidado, tienes que valorar. digan diez, al final la última opinión y la que vale de verdad es la tuya. También, también, porque al final hay un estilo y hay una cosa que dice, bueno, pues yo quiero hacerlo así. Lo siento, es que ahí tenemos que ser un poco orgullosos y decir, mira, es que a mí me gusta así y ya está. Hombre, si es una cagada monumental, pero estirar un poco este plano, no sé qué, pues que quiero hacerlo así, si no, no lo hubiera hecho, que no es que se me ha escapado el ratón en el ordenador y se me ha escapado y no, no, que lo he dejado a propósito. Bueno, pues yo creo, vale, vale, si lo aprecio, pero de momento se queda así. Luis, ¿dónde podemos, o cómo podemos hacer para ver Pirámiden? ¿Qué tenéis? Vale, de momento, de momento, hablando conmigo directamente porque no se puede. Estamos en el proceso, todavía nos quedan, bueno, solo hemos, es que casi acabamos de empezar, aunque ha pasado mucho tiempo, empezamos con ese preestreno a modo de, como hacen los americanos, ¿no? un screen test en Murcia, que me vino, la verdad, genial, y ahora todavía tenemos que hacer tres proyecciones en Cartagena, Madrid y Barcelona para los mecenas, después ver si pasa algo en festivales, que, a ver, tengo una muy buena referencia de una persona de la industria que me ha dicho, manda a los festivales y después, es que no quiero decir nada porque esas cosas, y, pero muy, no, no gafas, sino, bueno, en privado y tampoco, luego te lo diré yo en privado, pero bueno, una muy buena reseña, vamos a decir así, y estoy viendo qué hacer porque combinar el tema festivales, es que ya ha cambiado un poco todo, si te fijas ahora mismo una peli puede estar estrenada y participando en un festival, una cosa rarísima, antes era al revés, antes ibas a festival y cinco meses después se estrenaba, ahora ya se ha roto todo con las plataformas, con todo, entonces, lo que haré, aparte de esos tres preestrenos, ver, hacer una pequeña distribución yo poco a poco, de empezar entidades y tal, y de aquí a unos meses ya estará seguro en una plataforma importante de internet, que no puedo decir cuál, pero está hecho. Vale, y que, no sé si tienes alguna, algún proyecto en la cabeza, alguna película, algún corto, alguna historia que quieras empezar a rodar o que tengas previsto empezar a rodar y que nos puedas contar aquí en primicia, si no lo has contado ya en Twitter. No, no, a ver, bueno, lo que he aprendido, y esto es un consejo para todo el mundo, no digáis nada de nada, 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 o sea, yo te puedo decir, voy a hacer una comedia, ¿de qué va? No te lo voy a decir, se lo he contado a tres personas, tío, porque ya, sí, mi parte paranoica, afecta... ¿Te han robado ya alguna idea? O bueno, tomando prestadas, entre comillas. Yo veo cosas raras, luego te lo diré en privado, tío, que es la risa, porque es un poco heavy, pero también puede ser casualidad, también puede ser casualidad, pero he aprendido que nada, las paredes oyen, tío, y hay que llevar mucho cuidado porque la gente está a la que salta, lo que, eso me decía un amigo, dice que a veces, lo que nosotros damos por hecho, porque tú puedes tener una idea, yo puedo tener una idea, y pensamos que eso a la gente le pasa igual, ¿no? O por lo menos escribirla y pensar en esa idea, y no te creas que tanto, quiero decir, hay gente, hay ladrones de ideas, que eso me lo han dicho varios, pero me lo han dicho gente que trabaja en televisión, en radio y todo, que, ay, oye, pues estaría bien hacer una idea de un programa de televisión que, y seis meses después lo estaban haciendo por otro sitio, tú qué cabrón, que el chiste que estaba tomándose un café conmigo se lo ha contado, Pepito y Manolito, y lo han hecho, o sea, cuidado con eso, consejo. A ver, sí, una comedia la tengo escrita, me gustaría que tuviera la financiación normal ya por una vez, sí puedo decir que una actriz que ahora mismo está en el top del top de la comedia en televisión y en todo, no voy a decir su nombre, la leyó y se partió de risa y quiere hacerla, un actor también de comedia muy, muy top también la leyó el guión, y se rió muchísimo y quiere hacerla, y es el siguiente proyecto que quiero lanzar como a productoras, ¿vale? Incluso si a lo mejor no lo dijiste, dirigiera yo, no pasaría nada, pero bueno, el proyecto está ahí. Y sí, quiero hacer este verano un corto, pero es que cuando digo un corto, digo, ¿por qué no una peli? Claro, es que como yo soy así, voy a decir por la zona, fíjate, es que ya no quieres ya ni decir nada más, por aquí, por la zona, cerca, que hay cosas muy chulas. Ya está, llego. No de más detalles, no sé que haya alguien escuchando y... Es que te lo juro, tengo ya una porrena ya con eso, bestia. Luis, llevamos casi ya 50 minutos de podcast, vamos a retomar, para cerrar el episodio, el tema de los libros, y solo preguntar esto porque me parece muy interesante, me has contado antes que eres un lector bastante habitual, que siempre estás con algún libro, con el kinder en danza. Sí, sí. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que leíste por decisión propia que tú tenías ya conciencia para elegir un libro y aunque fuera por la portada del barco de vapor y te lo leyeras? Pues creo que sí y si no me equivoco es la historia interminable. La historia interminable. ¿Y por qué? ¿Te acuerdas? Por el impacto, porque... Es que no sé si había leído algo más corto y tal, yo creo que ese fue de los primeros grandes, o sea, grandes, para mí sí es un libro grande y estaba en el colegio seguro, con lo cual no, en esa época no nos obligaban a leer libros y yo, mi primer recuerdo de libro, ese es la historia interminable y me alegro que fuera ese porque, claro, más de fantasía y que te abra la cabeza y estoy muy contento que fuera ese. ¿Y qué recuerdas, qué sensaciones recuerdas que te dejara ese libro? Recuerdo, y mira, y ahora hablaré de, y lo digo de corazón, que lo tengo ahí, el N Mundos, de Roberto. Eso, el, el, con la, bueno, con las películas también pasa pero con la literatura un poco más, no, con lo típico, eres tú, el que lo estás pensando, el que no había fin, el, el, la sensación de que, de que ese mundo o otros mundos, no, como, ¿qué va a pasar? que, como, no es interminable porque no termina la historia sino como mundos, quiere decir, nosotros tenemos nuestro planeta, ¿no? Y si alguien es capaz de llevarte a otro mundo que no sabes cómo es, cada kilómetro que pasa, ¿no? Es algo nuevo. A mí esa sensación me gusta mucho y, y, no sé, esa sensación sí la recuerdo o que te dicen, pues mira, está este bicho o esta cosa o esta montaña que hace esto, lo que sea, ¿no? Entonces tu cerebro va diciendo, esto es nuevo, nuevo, nuevo y es muy, muy estimulante, yo creo. Y, y vuelvo y de verdad, lo he dicho siempre y lo digo de corazón, N Mundos, de Roberto López Herrero, me provocó la misma sensación. abren una puerta y entran a otro mundo y se lo dije de corazón, digo, mira, y es muy amigo y soy muy amigo y lo sé que esto va a parecer que está, pero se lo dije y de Roberto, digo, la misma sensación que con la historia interminable tuve con N Mundo, con tu N Mundo. y pues nada, ahí lo hago, está bien hacerle publicidad, pero lo digo de corazón y es verdad que el otro fue el primer recuerdo que tengo así de un libro importante. ¿Y cuál es el libro que crees que más te ha hecho evolucionar o que más te ha cambiado quizá no sé si la visión o el punto de vista sobre algún tema o incluso sobre tu propia vida? ¿Hay algún libro que te haya marcado especialmente? A ver, mientras se entra algo en la cabeza, te cuento también un poco los tipos de libros que leo, ¿vale? Porque es, bueno, evidentemente novela y luego, yo leo mucho lo que se llama autoayuda, que lo veo mal dicho el nombre, pero yo prefiero llamarlo literatura positiva, ¿no? De muchos tipos, muy técnica o muy flipada o muy tal y eso me gusta mucho también. Y luego biografía, ¿no? Biografía de directores, de lo que sea o de pensar, mira, ahí tengo la de Will, que está muy chulo, por cierto. De cambiarme el mundo de forma, no sé, es que cualquiera de estos que te anima a romper un poco las cosas, ¿sabes? De estos libros de, como digo yo, positivos que te muestra ejemplos, ¿no? De decir, pues mira, esta persona a los 60 años empezó la empresa y es que Kentucky Fried Chicken, yo que sé, o este director hizo esto mil veces hasta que al final consiguió tal. A mí ese tipo de mensaje me viene muy bien porque lo necesito, porque si no hay mucha negativa. ¿Qué? Para empujar un poco. Claro, claro, claro. Habrá gente que no lo necesite. Yo sí lo necesito. Entonces, yo necesito que si hoy me han mandado un email muy amable, muy bien, no de rechazo, pero de, oye, mira, estamos liados, ¿sabes? Y entonces, pues un rechazo. No, tío, no es un rechazo. Simplemente estás liado y ya se pondrán con esto más adelante. Pues bueno, pues voy a seguir mandando, voy a seguir mandando, voy a seguir mandando. A mí ese tipo de libro, es que no quiero decir uno en concreto, pero que recomiendo la lectura positiva, mucho. ¿Y qué libro aún no se ha llevado al cine y crees que sería un pelotazo tremendo? Ya, yo creo que muchos por tal. Fíjate, estoy mucho tiempo pensando en por qué no llevaba la fundación y ya se ha hecho, no la he visto, la fundación de Asimov. A ver, de mis libros, si yo me dijeras cuál es tu libro favorito, yo diría favorito de todos los tiempos, 100 años de soledad. 100 años de soledad. Y supongo que era un tema de derechos, de historias, de querer hacerlo bien porque eso tiene que ser complicado hacerlo. Mira, otro que me gustaba mucho, porque esto es un secreto, Endera, Luis Endera, no es mi nombre real, evidentemente, bueno, evidentemente, mucha gente piensa que sí, pero no lo es, ¿vale? que hay gente que ha estado, bueno, actrices en el Polo Norte pensan que era Ender. Y viene del juego de Ender, ¿vale? El juego de Ender. Y cuando la sacaron en cine, yo pensaba que era una peli bastante complicada de hacer, sobre todo por el final, y luego el final de la batalla me gustaba más la del cine que la del libro. Y después fui a revisarlo en el libro, digo, yo es que esto lo han hecho mejor de mi cine. Eso pasa poco. Sí, pero si tienes curiosidad un día de estos son los tres minutos de película y vuelve al libro y verás que en el libro es mucho más simple. porque en la película había que desarrollar bien el asunto. Y ese libro también me gustó mucho, ¿no? Porque si es Ender es por algo. Porque Ender, ¿no? Está como, es como un símbolo ahí de, tiene sus carencias, pero también su inteligencia, el tema de la estrategia. Yo lo leí muy joven y entonces como, no sé, como que anima a la gente también. Aunque es, ya sé que todo es mucho más complicado que todo eso. Pero a mí me parecía un buen ejemplo de un tío que llega al sitio por su inteligencia y ya está. Has hablado de que lees muchos libros de autoayuda, pero estás mencionando muchos títulos de ciencia ficción. Sí. También eres lector de ciencia ficción por lo que veo, ¿no? Sí, 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 me gusta. Sí, sí, he leído mucho de, bueno, así más prácticamente todo, Arthur C. Clarke y muchos más. Yo luego a la hora de recordar soy malo, pero te puedo sacar una lista. Sí, sí, me gusta porque la buena ciencia ficción yo diferencio mucho ciencia ficción de fantasía, ¿no? Porque hay gente que, bueno, esa línea delgada línea que no es tan delgada. Y sí, porque me gusta hasta dónde podemos llegar y entonces yo creo que si haces un libro de ciencia ficción para dentro de 200 años, pues me creo bastante de lo que me vas a contar. Y entonces, como estaré muerto, pues digo, mira, ya lo estoy leyendo. Y no, y me gusta, me gusta, también me anima, ¿no? porque a mí todo lo que, me gusta también leer mucho de, sin tener ni idea, bueno, sin tener ni idea, evidentemente, pero de física y todo eso, del universo, porque me consola saber que hay gente estudiando eso que es tan difícil, ¿vale? Y después, a lo mejor termino el libro y digo, bueno, sí, creo que entendía un poco el tema este de los agujeros negros y tal, pero bueno, me ha molado que esta gente lo esté investigando, ¿sabes? Y documentales de ciencia también me gustan mucho. Entonces, sí, leo también, he leído mucho, mucho de física, pero bueno, no libros para la gente de divulgación, evidentemente, no libros técnicos. Me da la sensación, por lo que me cuentas, que te voy a hacer una recomendación que te va a gustar. Venga. Apúntatela por ahí y luego te paso el link. Sí, sí, ahora mismo. Es Exhalación. Anda. El libro se llama Exhalación de Ted Chiang. Es un libro que cuenta varias historias, varios relatos sobre la incidencia de la tecnología, el avance de la sociedad, el avance de la ciencia y la repercusión que eso puede tener sobre la sociedad y sobre el individuo. Es un poco Black Mirror llevado a la literatura. Está muy, 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 muy bien y creo que te va a gustar. Seguro. No, es que lo busco ahora mismo en la tienda. Ah, te vas a tener el enlace. Y te quería preguntar también, uno de los motivos por los cuales yo quise poner en marcha este podcast aparte de por ganar toda la inmensa cantidad de dinero que estoy ganando con él es el hecho de fomentar la lectura y de demostrar que todo el mundo quien más y quien menos tiene un libro favorito que puede recomendar a alguien y con el que puede hacer pasar unos muy buenos ratos a la gente desde un director de cine como puede ser tu caso hasta pues un futbolista que va a venir o un periodista o un, no sé cómico cualquiera. El hecho de promover ese buen hábito ese 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 ocio saludable que es la lectura me interesa mucho y no sé si tú en casa con tu con tu prole también lo lo estás consiguiendo o estás sin embargo dejando que surja de forma espontánea porque tengo uno de los invitados hace unas semanas Sergio F. Núñez periodista él acababa de ser padre y le contaba no sé cómo hacerlo si introducirlo en la rutina de de dormir leerle un cuento para que vaya a acostumbrar no sea a los libros o porque claro nosotros somos de una generación a la que nos han obligado a leer ciertos libros con 14-15 años a los que no estábamos preparados y a lo mejor eso nos ha empujado a en muchos casos a fuera de la de los libros porque pues porque te programan así con 14-15 años y ya te quedas fuera y no sé cómo lo estás haciendo si lo estás haciendo si no lo estás haciendo no sé cuál es tu te comento no no la pregunta es buenísima y era una preocupación que yo también tenía yo con mi hija ahora tiene 12 años ¿no? y entonces tú puedes sí al principio lees cuentos y tal y pero yo creo que no se puede imponer en ningún momento o sea es como decirle mira lees de este libro que a mí me gustó mucho cuando tenía tu edad me parece un error gravísimo lo que sí podemos hacer porque al final llegarán por un sitio o por otro es a que que se compre un libro de un youtuber fíjate qué tontería o un libro de un tiktoker lo que quieras me da igual y mi hija empezó así de una youtuber pero bueno que son libros de aventuras ¿no? infantiles y tal y se leyó cuatro libros seguidos y digo madre mía pues esto está muy bien porque no tiene por qué ese García Márquez pero bueno si es una aventura para niños pues me parece porque lo importante es echar tiempo y lo que sí es que cada cierto tiempo y nos vamos a sorprender es ir con ellos a la librería porque ellos tienen un input de publicidad parece que no pero los tienen entonces si tú vas con ellos oye echa unos hacks que te gustan y ella anda el libro de no sé quién tal te lo compro luego ya veremos si se lo leo o no el libro de no sé cuántos tal ah me lo puedo comprar sí venga te lo compro y que vea que hay un universo de cosas de libros que le genera una sensación y ya pues ya irá subiendo de nivel no queremos que se lea ahora mismo ya te digo 100 años de soledad con 12 años pero sí que tenga el hábito ahora está leyendo manga porque le gusta mucho el tema este del anime y todo el rollo entonces yo creo que es estar atentos a sus aficiones oye como que le gusta el fútbol a un chaval oye es que le gusta mucho el fútbol pues a lo mejor te vas ahí a la librería en la sección de fútbol la biografía de Messi yo que sí oye te lo compro ah pues mira que bien lo lee y ya tiene un libro en la mano entonces yo creo que es estar atento y acompañarles no imponer nada no yo creo que no porque todo lo que sea imponer yo me acuerdo de pequeño cuando me imponían no si tú me dices haz esto yo digo pues mira ahora no quiero hacerlo pero si yo voy contigo a la tienda y iba con mi madre mamá ¿puedo coger este libro? y tal claro claro tal no sé qué lo he cogido yo sabes ah pues mira que chulo tal y yo creo que eso es lo mejor porque también le gusta ya desde más pequeño de lo que parecen sentir que toman sus decisiones entonces si tú le dices lee texto que yo me gustó mucho es como tío por favor sí que a lo mejor por mucho que a ti te gustase no tiene por qué gustarle a ella tampoco quizá no es el momento o la maduración mental no es la misma la época no es la misma evidentemente no y por qué y por qué mira y no tiene no sé si tú tienes pero ¿tienes hijo o hija? no todavía no ah vale vale no pasa nada que tú sepas no no pero que tenemos la cosa de que hoy me gustaría que viera esta serie o esta película qué pasa si no la ve por lo mejor mi padre tiene la sensación porque yo misma conmigo porque yo no vi la Star Trek que echaban en televisión que la echaban en los 60 o sea digo por qué tengo pues si a lo mejor ya un día llego yo pero que no tengamos esa ansia de que no está haciendo lo mismo que hice yo pues entonces tendría que ver toda la bola de cristal yo que sé muchas cosas que no voy a ponerle ahora mira capítulo 1 bola de cristal vale pero curiosamente ahora ya está viendo series sin tener yo que recomendárselas de animación y tal muy interesante al final cada uno llega a su sitio y lo que insisto en acompañar y si quieres que lea vete a la librería porque la gente los de marketing saben lo que hacen escucha esto no todos no pero más o menos los de marketing de libros no no todos pero pero yo que sé el Aznac sabe lo que hace saben poner las cosas bonitas saben poner las cosas por la moda que haya ahora hay un montón de comics que antes no había es brutal yo antes estoy hablando de antes desde hace muchos años no había esa cantidad de manga que hay ahora ya les está lleno y esas cosas saben hacerlo saben ponerle sus colorines para los más pequeños saben ponerle sus stands entonces ellos van ah pues mira y ven y yo creo que lo mejor es eso ir a la librería para allá y te puedes llevar una sorpresa pues nos quedamos con esa idea Luis llevamos ya una hora nada pues encantado se ha pasado muy rápido si se ha pasado muy rápido Luis muchísimas gracias por haber estado hoy en en leer para contarlo y habernos contado tu historia y tus libros algunos de tus libros y bueno pues haber pasado este rato con nosotros nada un placer muchas gracias a ti Alberto por la invitación nos vemos pronto y estamos atentos a Pirámiden a ver si acaba en Netflix o en HBO o en Filmin o donde acaba ahí hay alguna de esas que has dicho puede ser venga lo has dicho tú yo no lo he dicho hasta pronto Luis gracias un abrazo adiós chau chau Gracias.